Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos Los Elegidos Dark Skies Hoy en Contrada en una casa tenemos Los Elegidos, film dirigido por Scott Stewart y protagonizada por Kerry Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo y Cadan Rocket. Con una duración de 95 minutos del género ciencia ficción, intriga y terror fue estrenada en el 2013. Los Barrett son una familia que vive en los suburbios. Daniel Barrett, su esposa Lacey y sus dos hijos pequeños son el tipo de familia estadounidense de clase media, a pesar de los problemas económicos que los afectan. Tienen una armoniosa vida familiar con sus dos hijos, Jesse y Sammy. Daniel sigue reuniendo entrevistas de trabajo mientras Lacey hace todo lo posible para traer algo de dinero trabajando como agente inmobiliaria. Pero pronto comienzan a tener otros problemas. Muy muy gradualmente comienzan a suceder cosas extrañas en la casa. Todo parece ir de lo más normal, hasta que comienzan a ocurrir extraños sucesos en su hogar, de manera inexplicable. Lacey y Daniel presencian una serie de extraños acontecimientos perturbadores que afectan a su familia, a su seguridad y a su tranquilidad. Cuando descubren que su familia es el objetivo de una inimaginable y terrorífica fuerza mortal, ambos tendrán que hacer todo lo que esté en sus manos para resolver este oscuro misterio. Formas de luces extrañas, fotos desaparecidas y otros hechos que no hacen pensar en más que una jugarreta de niños, a lo poltergeist, pero como si un yonki fumado hubiera entrado en tu casa. La cosa es que terminan perturbando la vida familiar cuando Sammy, el hijo menor, comienza a tener un comportamiento inexplicable. Poco a poco estos sucesos se van incrementando, llamando la atención de la familia y los vecinos. Los padres y los hijos comienzan a vivir una pesadilla cuando descubren que son víctimas de una fuerza alienígena que los está acechando en busca de algo que ellos desconocen. Bajo sospecha de las autoridades y vecinos por los comportamientos y padecimientos de su hijo, producto de este acoso alienígena y considerados locos por otros tantos que les rodean, el matrimonio Barrett se encuentra solo en esta lucha, en la que deben hacer todo lo posible para evitar que algo malo les ocurra a sus hijos, como la invasión de la casa de los Barrett por extraterrestres. Por otro lado, su hijo mayor, Jesse, hace lo que los chavales de su edad, vaya, el soplapitos, entran en una de las casas de la inmobiliaria de su madre para hacer una fiesta con su amigo Kevin y un par de chicas, una de ellas, Shelley, la chica que le gusta a Jesse. Y bueno, después de darle un poco al verde y hacer un poco el imbécil, Jesse se besa por primera vez y es con Jesse. Bueno, realmente es ella la que le besa a él, lo que él hace es tocarle el pecho, que ella se queda, pero ¿qué haces imbécil? Aún no me has besado y ya me estás tocando los huevos. En fin, cosas de la edad. Ese mismo día y ya por la noche, Jesse vuelve a casa en bici. El chaval pedalea felizmente por el vesico que le ha dado a la muchacha y se dirige hacia su casa, por una carretera poco transitada y empiezan a pasar cosas extrañas en las farolas, que se empiezan a apagar progresivamente cuando él pasa por debajo de ellas. Lo bueno es que no pasa nada más ahí, lo malo que puede ser de la fumada que lleve el chaval. Así que cada uno crea lo que quiera creer. Ahora sí, empiezan a suceder cosas con más progresión, eventos que ya empiezan a dar más miedo. Primero Daniel, por la noche en el jardín gritando mirando al cielo, como si llamara a alguien. Al día siguiente Sammy, en la piscina, no se quiere bañar y es porque su cuerpo está lleno de moratones, como si una bici hubiera pasado varias veces por encima de él. En otro lugar, a Jesse le pasa lo mismo que a Daniel, cuando está jugando con su amigo Kevin en el bosque, como si alguien de arriba lo llamara. Al día siguiente Daniel y Lacey van a ver a ir en Polar, el cual resulta ser un experto en todos estos eventos y les cuenta que todo lo que les está sucediendo ahora a los Barrett ya ha pasado muchas veces antes en otras familias y estos seres son llamados los Grises, los cuales buscan y eligen familias al azar y siempre se suelen llevar al niño más pequeño de la familia, que es con el que contactaron primero. Los Grises, así los llaman. Hay unas tres razas de extraterrestres reconocidas, los Grises, los Insectoides y los Reptilianos. Ya por la noche y en casa, Daniel ve que detrás de su oreja tiene unas picaduras de algo. Al principio se preocupa un poco, pero al pasar el tiempo se desvanece su preocupación. Luego más tarde, Daniel toma la decisión de poner una alarma y una serie de cámaras en el interior de la casa para observar qué es lo que sucede a todas horas y sobre todo por la noche. Pero toda esa mierda no sirve de nada. Pero claro, eso es una cosa que él no sabe. Y que esa tecnología no serviría de nada contra esa fuerza extraterrestre. Daniel finalmente compra una escopeta, mientras Lacey compra un perro guardián bastante agresivo. La familia pasa el 4 de julio tapeando ventanas de la casa. Luego cenan y recuerdan momentos más felices. Y de repente, las luces de la casa comienzan a parpadear. El perro empieza a ladrar. Lacey envía a los chicos arriba y hace guardia afuera de la puerta. Sin darse cuenta de que un ser está parado directamente detrás de ella, se mete en su habitación y queda atrapada. Daniel tira la puerta abajo de la habitación, donde está Lacey con sus dos hijos. Se encierran y se acurrucan en la cama. La televisión comienza a parpadear nuevamente y los seres, ahora revelados como grises, se materializan en la habitación. A Jesse le da un vahío y experimenta una alucinación en la que el padre se suicida junto al cuerpo ensangrentado de su madre. Al ver a su hermano, Jesse persigue a Sammy antes de despertarse en el pasillo de arriba de la casa. Los grises aparecen frente a él y él desaparece con ellos en un destillo de luz y el resto de la familia se queda impotente, sin poder hacer nada. Padeciendo fuertes dolores de cabeza y grañas. Daniel. Y han tenido ustedes la sensación de que no son dueños de su propio cuerpo. No, 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 suéltame, por favor. Tres meses más tarde, Lacey y Daniel son sospechosos en el caso de desaparición de Jesse y se han mudado a otra casa. Ella se da cuenta tardíamente de que fue Jesse, no Sammy, en quien los grises mostraron interés por primera vez y que él había sido el elegido. La retroalimentación emana de un walkie talkie, cercano cuando Lacey y Sammy escuchan la débil voz de Jesse llamando el nombre de Sammy con terror y dolor. Todo esto creo que es una metáfora del temor de Daniel y Lacey y de las influencias en sus hijos de cosas más allá de su control. Todo esto y el temido secuestro de sus hijos equivale al terror de que Jesse y Sammy algún día puedan volar del nido y salir de casa. Mi valoración de los elegidos es de un 8 sobre 10. El género de terror realmente es algo especial. Cuando se hace bien, nada tiene mayor impacto en el cine. Las mejores películas de terror siempre han hablado en metáforas, explotando los temores de cada edad que pasa e invitando al público a burlarse de sí mismos. O aún mejor, sorprenderse a sí mismos para reconocer cuáles son realmente sus miedos y cómo su comportamiento se forma en reacciones a esos miedos. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.